¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te envío un saludote desde México. ¿A qué aprendes? ¿Por qué aprendes? Esto es Emanuel Asesoría. Suscríbete ya al canal. Hoy toca un vídeo de matemáticas. Es la raíz cuadrada. Vamos a hacer dos ejemplos. Este es el número uno. Raíz cuadrada de 195. Primer paso, colocar las siguientes tablas de multiplicar siempre. Uno por uno, dos por dos, tres por tres. Y así hasta llegar al cien. Diez por diez. Es decir, el mismo número por el mismo número. Uno por uno, dos por dos, cinco por cinco, diez por diez. Y vámonos al ejemplo. Primer paso, siempre separar los dos últimos números. Entonces aquí hay dos números. Últimos, 95 y los separo del primero. Por una comita. Segundo paso, vamos a colocar tres líneas así. Ya que tenemos estas líneas, una vertical y dos horizontales o renglones, empezamos. Fíjate, tenemos el número uno. Entonces usamos las tablas de rojo. ¿Qué número de estos me da uno? Pues la primera. Uno por uno, uno. Entonces coloco aquí uno, uno. Y digo, uno por uno, uno. Lo coloco acá. Y se resta. Uno menos uno, a cero. Ya que tenemos esto, bajamos lo que está después de la comita. El 95. Ahora, este uno, o el número que nos queda aquí, lo doblamos, lo duplicamos. ¿Cuál es el doble de uno? Pues dos. Y vamos a hacer una multiplicación. Yo aquí le pongo un por de multiplicación. Ahorita lo voy a borrar. Y siempre tomamos ahora, de este resultado, los dos primeros dígitos. Los subrayo con rojo. Es decir, dos por qué me da cero nueve. O nueve. Dos por, es la tabla del dos. Pues dos por cuatro. Lo coloco aquí. Y digo, dos por cuatro. Pues sí. Me da ocho y tengo nueve. Y este número se sube. Esto ya lo puedo borrar. Y ahora sí vamos a usar todo. El cero noventa y cinco. Este uno, desaparece lo de tu mente. Multiplicamos. Cuatro por cuatro, dieciséis. Seis. Y llevamos uno. Y cuatro por dos, ocho. Y el uno que llevábamos, nueve. Este cero, pues se puede borrar. Y restamos. Pero fíjate, no podemos restar noventa y cinco a noventa y seis. Entonces, ¿qué sucede? Todo lo que hicimos está bien, pero tenemos que retroceder un paso. Borramos este resultado. Y en vez de cuatro, pues le pongo el número más chico que le sigue. Es decir, el tres. Tanto abajo, como arriba. Y ya multiplicamos. Este uno lo tapamos. Tres por tres, nueve. Y tres por dos, a seis. Y ya, sí se puede restar. Noventa y cinco, menos sesenta y nueve. Este cinco, se hace quince. Y quince menos nueve, nos da seis. Y este nueve se hizo ocho, menos seis, veintiséis. Es decir, restamos. Noventa y cinco, menos sesenta y nueve, veintiséis. Y ya, el resultado de esta raíz cuadrada es trece. Pero vamos a comprobar. El resultado es esto de arriba, el trece. ¿Cómo comprobamos? Multiplicando por sí mismo ese resultado. Es decir, trece por trece. Tres por tres, nueve. Tres por una, tres. Una por tres, tres. Y una por una, una. Sumamos. Se baja el nueve. Tres y tres son seis. Y el uno se baja, ciento sesenta y nueve. Y siempre a eso, le restamos lo que sobró. Le dicen el residuo, veintiséis. Y si hacemos esta suma, ciento sesenta y nueve, más veintiséis, efectivamente, nos da la cantidad de lo de la casita. Ciento noventa y cinco. Entonces, significa que todo el procedimiento es correcto. Vamos al ejemplo número dos. Tenemos en el segundo ejemplo la raíz cuadrada de novecientos cincuenta y uno. Trazamos las tres líneas. Y separamos los números. Dejamos en parejas. Empezando de lo último al principio. Pues el cincuenta y uno es una pareja. Y sobra el nueve. Lo separamos. Ahora, usamos nuestra tablita. Y decimos, ¿qué número aquí al multiplicarse a sí mismo me da nueve? Si hay uno exacto, el tres. Lo colocamos. Porque tres por tres, nueve. Y esa respuesta la ponemos aquí. Restamos. Nueve menos nueve, cero. Bajamos lo que está al lado de lo de rojo. Todo el cincuenta y uno. Ahora, este número se duplica. Se dobla. ¿Cuál es el doble de tres? Es seis. Y aquí vamos a multiplicar. Pongo un signo de por. Y subrayo de este resultado, cero cincuenta y uno, todo. Pero dejo lo último. Es decir, subrayo el cero cinco y dejo el uno. Y decimos, es la tabla del seis. Seis, ¿por qué me da cero cinco? Pues fíjate, seis por una, seis. Se pasa. Si aquí pongo uno, seis por una, seis. Y tengo cinco, pues es cero. Seis por cero, cero. Y para cinco si llega. Este cero, lo subo. Ya borro esto de rojo. Y este tres, vamos a borrarlo un poquito. Lo tapamos. Y ya multiplicamos. Cero por cero, cero. Y cero por seis, me da cero. Y restamos. Este cero se puede borrar, porque está al principio. Cincuenta y uno menos cero, pues nos da cincuenta y uno. Y ya, terminamos este procedimiento. Es decir, que la raíz cuadrada de novecientos cincuenta y uno es treinta. Pero vamos a comprobarla. Acuérdate que el resultado se multiplica a sí mismo. Es decir, treinta a sí mismo por treinta. Cero por cero, cero. Cero por tres, cero. Tres por cero, cero. Y tres por tres, nueve. Eso nos da novecientos. Treinta por treinta, novecientos. Y le sumamos el último. Es decir, el recibo, lo que nos sobró. Cincuenta y uno. Y al sumar novecientos más cincuenta y uno, nos da novecientos cincuenta y uno. Es lo que estaba dentro de la casita, de la raíz. Significa que todo lo que hicimos es correcto. La raíz de novecientos cincuenta y uno es treinta, con residuo de cincuenta y uno. Esto es Emanuel Asesoría. Suscríbete ya al canal. Aquí te dejo más videos míos de mate, física, química, estadística, finanzas y cálculo explicados de volada para que le entiendas. Paso a pasito. Y en la descripción del video te dejo enlaces. Ve y dale clic para que tengas muchos videos que practicar míos. Te envío saludotes desde México y suscríbete a Emanuel Asesorías ya.